Música Hermanos, ahí va la hora en que debemos dejar de teorizar. Música Creo que nosotros no ignoráis el trío aquel de cuerpo, alma y espíritu. Música Ciertamente, la alma está envuelta en un cuerpo astral, que es un cuerpo maravilloso. En ese cuerpo podemos unchar y salir del cuerpo físico a alimentar. Podemos visitar los mundos superiores, transportarnos a otros planetas, etc. Así es como los modelos prácticos, hermanos. Música 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 Música